Siguiente, domino. ¿Cuál es el siguiente, cariño? No. No, 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 no. Este no, necesitamos, no, este no. Este, ¿cuál es? No, no, uno, uno. Uno. Uno, mira. Ahí. Aquí. Este. No, sí, empezamos. ¿Empezamos de cero? Lo has hecho muy bien antes, todo. Vamos a empezar de cero, ¿vale? O sea, que hay duda.